¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les daré algunos consejitos para que su ensayo sea productivo. ¡Comenzamos! Punto número 1. Deben tener un formato de ensayo. O sea, deben saber qué van a hacer en el ensayo. No llegar a improvisar y a ver qué hacemos todos juntos ya que estemos en bola. ¡No! Punto número 2. Tenemos que aprovechar el tiempo del ensayo. El ensayo debe ser aprovechado al 100%. Por favor, evitemos distracciones. Es incómodo y es desagradable que tú ya estás con tu instrumento listo y tu compañero está haciéndose menso con el celular. Distracciones que son innecesarias y provocan que el ensayo se desaproveche. Número 3. Algo fundamental para mí. No llevar gente extraña al ensayo. El ensayo debe ser solamente entre los músicos. Entre los que van a participar en el show. No voy a llevar a mi amigo porque le gusta la música y le gusta escuchar a la banda y es el fan número 1. ¡No! Oye, ¿por qué no se tocan la rola que le sale bien? ¡Gracias! No, ustedes deben organizar el ensayo de acuerdo a lo que necesitan ensayar. No van a estar complaciendo al amigo del amigo del amigo. Tampoco lleven a la novia. Es lo peor que pueden hacer. Número 4. Poner horario de ensayo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a iniciar nuestro ensayo a determinada hora y lo vamos a terminar a determinada hora. Y cumplirlo. Muchas veces la persona que lleva al grupo cita a todos los músicos a determinada hora. Pero no les dice a qué hora se van a ir. Y eso está mal. Debe de haber un horario tanto de entrada como de salida del ensayo. Un ensayo de más de 3 horas no lo recomiendo mucho. Y ser puntuales. Ser puntuales tanto para llegar como para irse. Porque todas las personas tienen cosas que hacer. Entonces, si tú planeas ir a un ensayo, debes de saber a qué hora vas a llegar y a qué hora vas a salir para que hagas bien tus planes. Y cumplirlo perfectamente. Esto implica también la puntualidad. Llega puntual para que te puedas ir puntual. Número 5. El acomodo de los músicos en el ensayo es muy importante. Hay que procurar acomodarnos en el orden en el que vamos a estar en el escenario. Parece algo que no es importante. Pero sí lo es. El músico se acostumbra a sus compañeros y al orden en el que están acomodados. Entiendo que hay lugares de ensayo donde no se puede acomodar tal cual. Pero si está en sus manos hacerlo, acomódense en el orden en el que se van a parar en el escenario. Y verán que van a tener muy buenos resultados. Número 6. Si hay algún error en alguna canción, es mejor detenerla y corregir el error. Tiene que corregirse ahí. Porque llega el momento en el que tienes 20 canciones. Pero si lo analizas de esas 20 canciones, a lo mejor nada más una sale bien. Y todas las demás tienen algún error en algún instrumento, en alguna parte. Y entonces los errores se empiezan a hacer vicios. Estás ensayando el error. Porque me he encontrado agrupaciones en las que ensayan todo su repertorio. Pero no corrigen los errores. De nada sirve estar dándole vueltas a los mismos errores. No tiene sentido, no tiene caso. Número 7. No conviertan el ensayo en una fiesta. El ensayo es parte fundamental del trabajo de un músico. El músico no va y cobra nada más por el momento que tocó el músico. Cuando toca es porque está presentando todo el trabajo que ya hubo en el ensayo. Entonces el ensayo es parte del trabajo. Está bien si en algunas ocasiones el representante del grupo les invita un refresquito o algo. O agüita. Tal vez hasta una botana, no sé. Para hacer más ameno el ensayo. Ok, está bien. Pero no lo conviertan en una pachanga. De preferencia no incluyan alcohol, no incluyan tabaco, no incluyan ese tipo de cosas. Porque empieza a confundirse. No falta el músico que este... Hoy hay ensayo, romance, hoy es día de peda. ¡Vámonos! Sí, revive y toca su parte, ¿cómo no? ¿Está tocando su parte mientras toca el tromón? Pero se termina la estrofa. Y parece volver a morir. Pero la música le da fuerza. ¡Eso! No, no, no. Eso simplemente es fuera. Les recomiendo que el ensayo en su agrupación sea solamente llegar a ensamblar lo que cada músico ya practicó en casa. Es importante que se dejen tarea. Y cada quien en casa lo trabaja. Cada quien saca lo que le corresponde hacer en esa canción. Llegan al ensayo y simplemente ensamblan. Es muy desagradable llegar al ensayo y que se acerque al de la giterna. Oye, güey, ¿qué acordes eran? Oye, no tuve tiempo, no lo escuché. Este, pásame los tonos, ¿no? O sea, eso... Eso cae mal. Eso no debe de ser. Es una irresponsabilidad y es una falta de respeto a tus compañeros. Entonces, como músico, trabaja en casa. Concéntrate en practicar lo que te toca hacer. Porque muchas veces agarras tu instrumento y empiezas a escuchar algo y te distraes. Y terminas ensayando algo que ni deberías de ensayar. O que, bueno, te gusta, está bien, pero es algo que ni vas a utilizar. Y, bueno, como un consejo general que te doy, es que si en tus manos está poder grabar el ensayo, no importa si es con un celular o buscar la manera de que también no se escuche tan mal, porque ahí se van a dar cuenta realmente de todos los errores. Bueno, amigos, espero que esto les sirva, les ayude y nos vemos la próxima semana. Gracias.